Música Muy buenas a todos, soy Hidalver y esto es un nuevo video de MW2 Jugando otra vez de nuevo con lo mismo, pero hemos cambiado ahora el mapa, hemos cambiado ahora EG y Aliados para ver que tal Están entretenidos estas partidas, yo me las estoy pasando bien, muy discutidas ¿Qué estás conmigo? Hombre, el tito mico Deus, ¿a ti quién te había tocado? A Lemon, ¿no? Sí, Alex Alex, hable Ah, la anterior Esta, esta, esta que hemos jugado ahora Guau, por eso la que acabamos de jugar Alex, hable, ¿no? Está bien, está bien Te digo, yo al hilo este de cartones le conozco solo de jugar contigo, mico Alguna vez le he jugado después fuera, pero le conocí contigo Sí A él siempre lo mismo para jugar contra los 5TA Tengo miedo de que nos den una sumanta de hostias, eh No Es que tengo miedo ¿Tienes miedo? Porque ahí la PPCH revienta Igual Pero no lo suelo sacar nunca Gastor, esto es la de la derecha esta Eh, mico, envía, bueno, envío yo No, ya, ya estoy enviando, ya estoy enviando Me atacó el lemon A mí no tengo ni idea Está intentando venir por detrás Eh, me han petado, me han petado Hostia Bueno, la joda de este mapa es que es Infantería de asalto Está bien, está viniendo un equipo de infantería, eh Sí, sí, te estoy viendo ahí, va Hostia, el di cartone me ha tocado de nuevo Ahora mi posición es, ¿cómo le hago eso? Porque este chabón es solo A metaliadoras de MG y eso Y ya Contra las cuerdas Eh, le gusta escumbrar Este, se viene un tanque, ¿está? Que este Alguien que me dé un rifle, por favor Eh, yo, yo te saco Toma, Steve, va para allá Es que en este mapa se presa Porque solo son trincheras Te lo envío, ¿vale? No Te he enviado, te he enviado un eso No Madre Ah, shit Ok Necesito la Blackwatch Pero ya Dios Sí, yo voy a hacer eso Voy a sacar Infantería de asalto Y te va a poner un culo El libro de hostia, ¿sabes? Digo, la PSH es que no la he utilizado nunca Pero es que he notado Noto que me la usan mucho contra mí Y es que es bestial O sea, es un arma que Que, mam No tiene 71 balas, chabón Un cargador De De una cadencia que te cagas No 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 Voy a conquistar la bandera esta vez que hablaré si puedo Luch Buena Vio Luch un Panzer J para la izquierda Por tu lado Ostras ostras Va a dar retrocedo mi coso Mira no no que aqui viene algo Mira algo Pero no es la izquierda es la derecha Buena buena quien ha sido Yo yo Te quiero te quiero Me voy a sacar un Six Thunder para ese chabon Porque si o si sabe que Saco este kilo debajo del terrible No no que haces Mira algo Mira algo Mira algo No 20 milimetros Si 20 milimetros El Panzer 3 avanza al medio pilas Tu ya sabes con el copeta fa aqui ¡Ey, Nico! ¡Me cago en ti! Eh, hay que desesperarle Ah ¿Dónde está el macho? Capturando esta bandera Eh, chito, chito El jago este, los cojones El mamón ¿Tienes el risa de tanque? Sí, sí Hostia Ah Me petó la T Ah, perdí la T, maldita sea Buena, buena, buena Reventa, reventa Hay algo por este lado Un huyberlin ¿Qué hago tú? ¿Me saca un 57? Eh, yo estoy cuatro Si Sí, sí Es que viene un huyberlin Sí, sí, te voy a ir re bien Me la saco, ¿no? Sí, sí Es que ya digo, es que no sé si va, es que ya digo, yo estas cosas ya digo El del medio está yendo al huyberlin El del medio está yendo al huyberlin Estoy armando para el cañón Estoy armando para el cañón Vale Y a ver si le puedo robar Y a ver si le puedo robar Y a ver si le puedo robar Tú, que de lento va, ¿no? ¿Qué le he robado? ¿Qué le he robado? ¿Qué le he robado? Se ha ido el cartón Pues que le he robado Pobrecillo Le he robado esto Y ha dicho, venga ya, hombre, venga ya Ha, 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 ha Pobrecillo Pobrecillo En serio En principio, o sea Tengo penita Por él Es que Es que Le revanto la cara a él A ver señor A ver señor Ponte penetrante Porque hay un tanque delante Ponte explosiva A petar gente No al revés ¿Qué hay ahí? 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 Ah, me ha petado, claramente ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tal va el centro que no se captura? Ah, está el antiguero todavía por ahí Tendría que haber dejado vivir al otro Vehículo reparado Ah, ya tengo esto No me había olvidado, no me acordaba que tenía esto Ya está Hay tanques por ahí, ¿sí no? Hay un stock en el medio, pilas, está yendo a tu lado, Dalbert ¡Estú! ¡Oh, culo! ¿Puedo penetrar el stock de lateral? Uy, no lo puedo ¿Penetrar el stock de lateral con esto? Sí No, no, no me jodió Dale la uruguay o déjalo Me jodió Creo que ya lo puedo poner, a ver Es que no me sacan algo acá Ah, no, me está viendo Ojo, ojo, ojo Te que te dispara, te que te dispara Come, come Ya, listo ¿Cuánto tengo de rango? 120, 130 No voy a poderme romper esa distancia No debería, pero bueno Dale, ven acá, stock Vení acá, stock, pegar Qué pepino el, 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 el PPSH, bacho No, no la conocía tanto No la usaba nunca Ay, Dios mío Está como la de la, el Stable dice Venga, vamos a avanzar por aquí Que creo que esta bandera es más fácil Lancellamas, lancellamas El tripulante de tanque ¿Por qué es tan bueno? Cuesta menos Uuuh, le ha caído de encima el Stu No sé ni como lo ha reventado O sea, o sea, también te mandan los tripulantes de tanque con infantería regulada O como Yo también lo noté, pero we No sé ni como lo ha reventado De puta madre. ¿Pues sacamos unos 85? Sí, ya. En la partida que hasta casi cagaba. Cero puntos. Esta sí que ha sido rebonta. O sea, ha ido en blenta, pero vamos que... Hacemos un avance con tanques ahí. Venga. ¡Ah, saco! ¿Os parece? Tengo un pelotón de infantería para aquí. Todavía no. Ha sacado algo, ¿eh? Chiquito. Chiquitito. Venga, vamos a ir a por él. Venga, por mí. Y yo a por él. Pablo, blindaje lateral. No peta, ¿eh? Ahora sí. Ya, se quemó, se quemó, se quemó. Toma yo primero. Justo en la primera partida. No, he quedado último, ¿no? Bueno, pero le he hecho irse a Di Cartone. Está bien, está bien. Nada, en cuanto a Di Cartone, como que me he retenido. Ya no he avanzado más. Entró la distancia. Ay, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y adiós. A ver si se mueve esto. Venga. Ah, no, no. Cago en la puta. No he ahorrado en esta partida. Cago en la puta. Venga, apartad. Chao. 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 Chao.